Música Desde tu bello tenía de eliminar Esa de la fantasía de soñar Fue mi sueño de correrme Sería igual que un barrilete Que le mandas entre mujeres Como un cuento de esperanza Sube, sube Y mi billete es un mundo de ilusión Y el lucho salvo en mi propio corazón Más la vida no es cubierta Y el lucho es un billete sin mano Yo quise ser un caminete Buscando la altura en mi ideal Cuantando de explicarme Que la vida es algo más Que el simple plato de comida Y ese es igual que un barrilete Al que un maldiento puso fin No sé si me falló la fe La voluntad O acaso fue que me faltó violín Me enamoré Solo tu decepción Regalé amor No brindaron mi corazón Y se va a hacer sol mirando Que la vida es solo Pero solo Y despido ganando lo mejor Y haciendo heridas Toda la vida Yo quise ser un barrilete Y cuando miro un barrilete Me pregunto al pie El turre de dónde está Yo quise ser un barrilete Buscando al turre en mi ideal Guardando de explicarme Que la vida es algo En su reclato de comida Y ese es igual que un barrilete Al que un maldiento puso fin No sé si me falló la fe La voluntad O acaso fue que me faltó violín ¡Bien!